Bueno, y continúa la polémica por la marea rosa. Hoy Morena pidió al Instituto Nacional Electoral que deje de usar el color rosa, ya que la oposición, dice, confunde a la ciudadanía. Ellos se han negado por todos los mecanismos, pretendiendo confundir a la gente. Lo que vamos a formalizar el día de hoy, los partidos que integramos la coalición nuestra, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Morena, es solicitarle al INE que entonces, ante esta negativa y esta cerrazón de la oposición, que sean ustedes quienes dejen de utilizar el color rosa, por favor. Bueno, pues ahí la solicitud de Morena esta tarde ante el Instituto Nacional Electoral y le quiero decir que hace unos momentos fue asesinado el candidato del PRI a regidor indígena de la Sierra Choix, Santos Moreno Cavada, allá en Sinaloa. Ya fue confirmado en conferencia de prensa por la dirigente del PRI del Estado, Paola Garaté.